Hemos recomendado al presidente Evo Morales que se abstenga de participar en la Asamblea Departamental, puesto que si bien en nuestra condición de encargados del orden interno vamos a tomar todas las medidas necesarias para que estos grupos no materialicen la visibilización de sus protestas simultáneamente a la realización de un acto tan solemne, tan importante y tan trascendente como es el homenaje al Departamento de Santa Cruz a cargo de esta sesión de honor por parte de la Asamblea Departamental. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de, sobre todo por las personas con discapacidad, de que las acciones persuasivas nuestras no sean suficientes, de que la presencia del presidente realmente incremente, motive aliente un mayor despliegue y que eso pueda ser utilizado políticamente como un acto de provocación promovido por grupos sociales afines al gobierno, afines al MAS u otra interpretación que podría dársele. De tal modo que hemos puesto en una balanza el deseo del presidente, el mensaje que ha preparado para el pueblo cruceño, pero la posibilidad de que este solemne acto trascendente para Santa Cruz, para Bolivia, pueda ser de alguna manera empañado y perjudicado.